DJ Heredero Boy Tengo hambre de tus besos Yo que he besado tantas bocas ¿De qué me sirve la experiencia? Si a mis labios no los tocas Tengo hambre de tu cuerpo Yo que he saciado mis instintos ¿De qué me sirve de estas manos? Si a tu piel lo han recorrido Te adiro y suspiro Y es tanto mi amor Que me cuesta ocultarlo Tú eres la flor de un prohibido jardín Ilusión y pecado En tus ojos de miel de una vez me perdí Desde entonces te amo Vives dentro de mí Aunque a otro le des Lo que en sueños me has dado Convéncete El amor que tuvimos ¿Quién lo va a rescatar? Ya no meto las manos Ya no meto las manos Estoy convencido Convéncete 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 Que no va a repetirse Que no va a repetirse Otra vez La historia triste Que hubo entre los dos Y esto es Y esto es Pescadores DJ DJ El Nero Boy ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer Güey cero romántico Tienes que entender No soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera Yo me entiendo Quiero que sigamos Aturrándonos La vida de recuerdos Y esto es Pescadores Pescadores Quiero que me digas Que me quieres Y que me vas a extrañar Mami no me mires a los ojos Que me vas a hacer llorar Dime que esta no será La última vez Que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira Y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira Y de chingazo despertar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar El Nero Boy Pensamos distinto Pero sentimos igual Pero sentimos igual A pesar de ser tan diferente Eres mi otra mitad No le pongo ni le quito nada A tu corazón Con tu linda sonrisa Mi hija me sigue robando La respiración De la forma en que me amas Sé que nadie más lo hará Y es que está decidido Que solo contigo quiero despertar La manera en que sonríes La manera en que sonríes No tiene comparación Lo mejor de mi vida Es cuando me acaricias Con tanto amor Déjame decirte que Como tú no hay dos Y esto es Pescador Si yo te veo Si yo te veo Era más fácil que la luna Se acercara al sol Que meterme un día A tu corazón Era más fácil Abrazar el mar A que me pudieras ver Como algo más Era algo imposible Para el mundo entero Era algo irreal Que podría ofrecerle A una princesa Un simple mortal Y míranos ahora Viviendo lo nuestro Floreció el amor En medio del desierto Contigo es perfecto Me siento completo Cuando por nosotros No daba ni un peso Y míranos ahora Te amo y me amas Eres como esa historia De un cuento de hadas La protagonista Que a capa y espada Defendió lo nuestro Sin temor a nada Que no funcionaría Que no funcionaría Pero el corazón Al final es el que manda Y esto es Pescadores Música Era algo imposible Para el mundo entero Era algo irreal Que podría ofrecerle A una princesa Un simple mortal Y míranos ahora Y míranos ahora Viviendo lo nuestro Floreció el amor En medio del desierto Contigo es perfecto Me siento completo Cuando por nosotros No daba ni un peso Y míranos ahora Te amo y me amas Eres como esa historia De un cuento de hadas La protagonista Que a capa y espada Defendió lo nuestro Sin temor a nada Que no funcionaría Pero el corazón Al final es el que manda Música Música Música